En caso de lluvias, toma las siguientes recomendaciones. Establece tu plan familiar, pendiente de los niveles de ríos, arroyos y evita cruzar corrientes de agua. No tires basura. Empaca documentos personales en bolsas de plástico y aparatos que puedan dañarse. Ten a la mano radio y botiquín. Si las autoridades indican evacuar el área donde vive, no lo dude. Confíe y hágalo. Sistema Estatal de Protección Civil. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Gracias por ver el video.